Como podrán ver, acá iniciamos en el recorrido el pasaje de los cúmulos nimbos. Así se le llama en este parque. Como podrán ver, acá iniciamos en el recorrido el pasaje de los cúmulos nimbos. Este es el camino, como verán, de pie grande. ¡Ay, qué precioso! Esto dice como todos los oídos, ¿no? Bueno, gente, ahora me van a seguir por acá. Síganme por acá. ¡Qué lindo recuerdo que me llevo de este parque de Roswell! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¿30.000 euros? ¿30.000 euros en la mochila y andás con eso por...? ¡Ah, pero está pegado! ¿No es así? ¡No hay a dónde huir! ¡No huyan! ¡Ah, pero está pegado! ¡Gracias! ¡Gracias!